Oigan amigos ¡No! A la víbora, a la víbora, a la más, a la más Por aquí puede pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán ¡Una mexicana que... ¡Fronta! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy, hace muchísimo tiempo que no grababa en un servidor Que no fuera mi servidor y básicamente hoy, el día de hoy, estamos en... ¿Cómo se llamaba? Hypixel, estamos en Hypixel en un servidor premium Y... ¿Por qué lo dice nomás? Pues por variar, ¿saben? Así que vamos con la primera partida y continuemos con el video Un dato relevante a mencionar chicos, es que si escuchan demasiado eco Es porque estoy en el nuevo cuarto O sea, el cuarto es el setup que les había dicho Eso de que... 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 Para que no se me escuchara tanto cuando grito Para que pudiera hacer directos y hacer grabar videos más seguidos Y todo ese rollo Bueno, ya está construido, todavía no está terminado Pero también una cosa es que está vacío O sea, ahorita mismo nada más tengo el setup adentro del cuarto Y... Por esa misma razón Se escucha demasiado eco O sea, ya saben que cuando una habitación está vacía Pues es como que todo... O sea... A ver, vamos a dar clases con cubo ¿Por qué existe el eco? Bueno Bueno Se supone Teóricamente La voz es un sonido, ¿no? Me van a pegar, me van a pegar Uh, uh, uh Pensé que me venían a por mí Pensé que me venían a por mí ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, amigo Amigo Bueno Eh... La voz es un sonido Entonces cuando yo grito Hagan de cuenta que Mira, hagamos un cuarto gamer Un cuarto... ¿Se ponía a ser un cuarto gamer? En medio de una partida de Skywars Es que soy imbécil, ¿verdad? A ver, aquí Aquí No vengas Estoy haciendo un cuarto... Hijo de tu madre Ya te cargó el payaso, ¿sabías? A ver En mi cuarto gamer Yo reino Así que por favor Te retiras Y déjame adornar mi cuarto gamer Mira, esta pared va a tener un diseño minimalista Ok Cuando tú gritas O sea, o cuando estás haciendo un video O cuando hablas La voz rebota aquí Y luego rebota aquí Y luego rebota aquí Y luego rebota aquí Rebotan, 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 rebotan ¿Cómo? Entonces el micrófono Capta como que 20 voces Porque rebota en todos lados Y pues por eso existe el eco Clases con cubo Por eso cuando están afuera del todo O sea, cuando están en un parque o algo así No hay nada de eco ¿Por qué? Porque no hay paredes Entonces La mejor opción para grabar voz Siempre es el exterior Pero Pues a bailar Y bueno alumnos míos No olviden venir a la clase de mañana Porque mañana Porque mañana vamos a hablar acerca de La fotosíntesis Ni yo sé qué significa la fotosíntesis Bueno, sí, sí Se supone Creo yo No, ya ni Es que ya ni me acuerdo ¿Sabes? Creo De acuerdo Que es lo de eso De que las abejas Pasan por Por el polen Y lo que lo llevan a su Nido O no sé Cómo se llame A su Madre Cómo se llama Lo de los Mugres A la madre Tú de dónde saliste Campeón ¿What? ¿Me hizo puente? Este A ver Este es mi isla No Ya No tengo idea A yebro O sea Amigo ¿Tienes algo? ¿Por qué hiciste ese puente tan alto? Y no sé si se acuerdan chicos Pero En una ocasión Al final De un video Mencioné que Iba a haber Un directo 24 horas Por el hecho de que Me llegó La placa De 100 mil suscriptores Algunos habrán visto esa parte Algunos habrán quitado el video Para ese punto Pero Así se los La madre que te trajo Este vato tiene hacks Tiene algo ¿Qué pedo? Porque lo veo muy 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 No sé Muy Muy intenso el vato Hola amigo Te voy a matar Así de una no le decía Te voy a matar Espérate que me viene el otro Que me viene el otro El vato este Que tenía algo de aquí Hola Adiós ¿What? Lo maté muy fácil Que en Semana Santa Según yo Semana Santa Es igual para todos Al menos para la TAM Para Latinoamérica Que va a ser La semana que viene Ya empiezan las vacaciones Entonces De esta semana que viene A la otra Tengo pensado Hacer el directo 24 horas ¿Por qué? Porque todos están de vacaciones Porque pueden disfrutar Del directo Y se pueden quedar más Y eso pues está más chido ¿Sabes? Ah ya gané otra vez Oye ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando? No amigos Eso de jugar En Lonely MC Eso me vuelve más pro ¿Sabes? Oye Si ahora me elijo Un kit diferente Al que siempre me elijo A ver ¿Qué kits hay? Me voy a poner el kit De... Es que todos están bien feos ¿Sabes? Ay no Bueno pues ya Ya no pude La partida inició Demasiado rápido Como para Para ver ¿Qué kit me elegía? Pero bueno Oye Me da la idea De hacer un video especial Para haciendo eso Puede ser una buena idea Es que ya no hay buenas ideas Para jugar en Minecraft O sea Es como que O haces un reto O haces un texture pack O como últimamente Está de moda Eee Calmantes Montes Bro Calmantes Montes Estoy explicando mi video O como últimamente Está de moda Hacerle review A los 20 mil clientes Que tiene Minecraft Aunque sean nuevos Aunque hay una probabilidad De que te puedan robar La contraseña Si no hay pedo No hay pedo No hay pedo O si no haces eso Haces el subnormal Como yo Y pues así Haces el video ¿Sabes? Oye amigo Amigo Te moriste Hay uno de abajo Pero nada más el de abajo Hola amigo No me acordaba Vas abajo a la derecha En apoyo a un creador Pones Juanito 28 Y te matan No me dieron ni ese tiempo ¿Sabes? Así que vamos a hablar Sobre cacahuates ¿Les gusta el cacahuate? A mí A mí No O sea Sí Pero Si como más de 10 Me No sé Me duele la cabeza Y me mareo Y no sé Pero por ejemplo La crema de cacahuate Pues esa Esa sí tampoco Hola Adiós ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! Ay no Esa poción Es la peor poción Que he lanzado en mi vida Supone Que aquí arriba Es que el vato va a tener Las ventajas esas De los perks Cuando acaba de matar a una persona Mira está haciendo shift Para que salga ¡Hola! Sí Oye amigo Te caíste Te ayudo ¿Te ayudo? No ¿Verdad? Creo que Creo que ya te moriste Y Volen 03 ¿Dónde están compañeros? A ver Aquí hay uno Supongo ¿Qué? ¿What? ¿Qué acabas de hacer amigo? Estás un poco No sé Raro Vamos a ir a por ti Porque es el único que veo Y como no veo a nadie más Pues tú sabes Pues si voy a Por ti Oye si tuvieras TNT Esto sería una locura Increíble ¿Saben? Porque con esos bloques ¿Qué haces? ¡No seas! ¡No seas! ¡No! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡Me troleo! Oigan Me acabo de fijar De que exactamente Faltan alrededor De una hora Para que se supone Que empiece directo Entonces En una hora Tengo que Editar Y subir Este video Creo que este video Va a ser El peor Editado O sea Va a tener edición Super básica Entonces ¿Por qué tengo que empezar directo? Porque estoy haciendo directos Básicamente Casi todos los días En Streamcraft Si me quieren acompañar Los directos El link estará En la descripción Para no perderte Para no perderte ninguno De mis directos No olvides seguirme En Streamcraft Para registrarte Simplemente Puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes Descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción Y toda esa güey Así que Nada chicos Dicho todo eso Y sin nada más ¿Qué pedo con mi What the drop? Eh What the fuck With my What the drop? Es que creo que es en inglés Wey Ya lo pusiste en inglés Es que me pendejo En inglés En inglés Encender Auto Oigan amigos No A la víbora 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 Por aquí puede pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás Se quedarán Una mexicana Que fruta Bravo Es el mejor Like Me suscribo Nuevo suscriptor Te quiero Hasta luego Bye Te quiero Adiós Adiós